¿Cómo vio el evento del showroom la satisfacción de tener inversionistas acá en la ciudad de Manizales y tener aliados, grandes empresas que quieren participar de esto? Si ustedes se han dado cuenta, este año ha sido un año de eventos, un año donde gente de todo el mundo, colombianos de todo tipo, vienen a Manizales. Pues tener la oportunidad de esta ciudad de tener a 22 alcaldes de las ciudades capitales, al presidente de la república varias veces, ayer con cuatro ministros, con seis viceministros, con altos consejeros, hace que mostremos que en Manizales se pueden hacer grandes eventos. Hoy vienen inversionistas de España, de Corea, de Japón, de México, de toda Sudamérica, de Chile, de Manizales, por supuesto, de Caldas, del resto de Colombia, a decirle a Manizales que están interesados en los proyectos que estamos presentando, ellos están viniendo a ver 19 grandes proyectos que podrían tener un desarrollo que no iban a tener, ahora sí porque hay capital privado que puede invertir en ellos. Gracias.